De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el vendaval y traigo mil canciones como leñita seca recuerdo de fogones que invitan a matear y traigo mil canciones como leñita seca recuerdo de fogones que invitan a matear y dice tu rancho a orillas del camino a donde los jazmines tejieron un altar al pie del cal y canto la luna cuando pasa veino a mi serenata la cresta del sauzal al pie del cal y canto la luna cuando pasa veino a mi serenata la cresta del sauzal tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en la oscuridad acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va pa, 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 pa mis guitarras, sollozo del sauzal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, de una noche serena respira mi cantar. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, de una noche serena respira en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el cal y canto, a orillas del sauzal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el cal y canto, a orillas del sauzal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en la oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. La, 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 la Sombra no me dejes sola No te vayas con el viento Puedo también ser tu sombra Dibujar tus movimientos Ya no sé cómo explicarte Que tu lluvia me hace falta Que me atea el dulce veneno De tu amor que se me arranca Dices que tienes miedo Que no te atreves a amar de nuevo Yo solo quiero darte luz Cobijar tus sueños Abre esa ventanita del corazón Que has olvidado Antes de que amanezca Quiero saber si estás a mi lado Lluvia, mojame despacio Cada vez que estés desnudo Yo también puedo mojarte Repartir mi danza muda Dices que tienes miedo Y de repente desapareces Yo me quedo en silencio Como tantas veces Abre esa ventanita del corazón Que estoy llorando Yo solo quiero darte luz Yo solo quiero Yo solo quiero darte luz Yo solo quiero Yo solo quiero darte luz Yo solo quiero Yo solo quiero Yo solo quiero Darte luz Darte luz Darte luz Darte luz Darte luz Darte luz ¡Suscríbete al canal! Y con una canasta le vi regar Con agua de un arroyo de oscuridad A Malaya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr Al lucero le gusta la libertad Y al agua del arroyo la claridad No disfrutó el lucero, se fue a alumbrar Y el agua del arroyo se fue a cuidar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!